Hola, mi nombre es María Francisca Valenzuela, soy presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile. Bueno, ¿cómo se relacionan mis intereses con la editorial del desconcierto? Básicamente porque aborda harto el tema del feminismo y la igualdad de género. Nunca lo ha hecho con un tono sexista, muy por el contrario. Siempre se ha encargado de denunciar estos temas de la forma que corresponde, de informar de una manera muy responsable. Así que la verdad hace un gran favor al feminismo en Chile la existencia del desconcierto el día de hoy. Leo el desconcierto porque la verdad me parece que hace un contenido súper interesante. La verdad es que se hace cargo de materia social, política, de una forma súper buena, súper pedagógica. Los contenidos siempre me han gustado harto. Es importante que existan medios independientes porque actualmente, digamos que los recursos económicos están destinados a pocos medios de comunicación, que están en pocas manos. Así que la verdad es muy difícil llegar a todas las personas que nos gustaría llegar con perspectivas diferentes. Es importante apoyar los medios independientes. Es importante que aparezcan nuevas perspectivas que hoy día no siempre tienen la facilidad. Los y las invito a que sean parte de la comunidad desconcertada. Así que por favor síganlo en redes sociales y súmense.